Vuelve y juega los amigos de lo ajenos se llevaron esta tapa de alcantarillado así como se aprecia en este video. Esta es la segunda vez que se registra un robo de estas tapas en este mismo lugar. Nosotros llegamos en el día de la mañana y vimos el hueco, pues de una vez nos preocupó y de una vez accedimos a mirar las cámaras de seguridad que teníamos del negocio y pues ahí claramente se ve que un muchacho pues no se le veía muy bien la cara. A mediados de la madrugada de las dos de la mañana se acercó ahí y se llevó la tapa. Sí, hace ya unas semanas, unos días, la tapa de al lado también había pasado el mismo, se la habían llevado y pues hasta ahora volvió a suceder esto, que se lleven la otra tapa. Los comerciantes cercanos a este punto donde se registró el robo de la tapa de alcantarillado se muestran preocupados, ya que temen que se presenten accidentes ante esta situación. Hemos intentado preguntar en las chatarrerías que es de pronto donde pueden comprar la tapa o pues donde la pueden llevar ellos para poder, sí me entienden. Y pues no, nadie ha dado información de nada, ni del muchacho que se la robó o algo. Y pues eso nos afecta a nosotros porque como peatones el hueco que hay puede haber un accidente con los niños, con los ancianos, una moto, se puede ir al hueco. Y pues necesitamos es que nos solucionen ese problema para que de pronto no se lleven otras tapas, no nos perjudiquen. Los comerciantes esperan que prontamente se instale una nueva tapa en este punto. ¡Gracias!